Se estableció un nuevo récord en el baloncesto colombiano, un joven de 13 años tuvo el debut y anotó una cesta en la liga profesional. Juan José Sánchez se convirtió en el deportista más joven en jugar un partido de baloncesto profesional en Colombia. Con tan solo 13 años y 27 días de nacido, el equipo de sabios de Manizales le dio la oportunidad al jugador de estar presente en cancha durante el final del partido. Estaba muy nervioso, pero intenté hacer lo mejor que pude las cosas y ya cuando pude recibir el balon, pues la lancé y entró. En los minutos que estuvo presente, se vio a la joven promesa activa y en la primera oportunidad que tuvo de realizar una cesta, Juan José lo consiguió. El armador del quinteto manizaleño, que porta el dorsal número 9, nos contó quiénes son los ídolos que lo inspiran a ser un basquetbolista. Siempre me ha gustado mucho Hansel Atencia, porque me parece que es un muy buen jugador y pues es armador, yo también juego de armador. También me parece que Romario Roque es muy bueno con los combos que manda. Precisamente fue a Hansel a quien le arrebató el récord, pues su ídolo debutó con tan solo 14 años. Juan José finalizó comentando sobre sus expectativas y lo que viene en su vida profesional. Es trabajar a diario muy fuertemente sin perder el foco, porque digamos que hoy dimos un paso, pero falta mucho para cumplir metas más grandes. El 9 de Manizales continuará en la nómina de su quinteto y seguramente tendrá la oportunidad de continuar jugando en la Liga Profesional de Baloncesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!